pues aquí tenemos el gps el pointed track a 23 kilómetros 380 metros vamos a ver en un momentito cómo va a arrancar y empezar a moverse tengo ahí está tengo ahí al compañero evidentemente no es un no es un ave y cuando vas andando con el gps pues no corre igual que cuando vas volando pero ahí lo tenemos en movimiento vamos a dejar un poquito ahí ya ahí se ha movido vamos a bajar un pelín para que veáis como evidente se está moviendo ahí lo vemos ahí lo vemos perfectamente cómo se está moviendo a a 23 kilómetros 340 metros vamos a seguir ahí y como veis apenas no pierde señal no pierde señal prácticamente nada y ahí lo podemos seguir a la perfección y vamos a seguir hasta cuando el compañero quiera parar que no sé cuándo va porque además me tiene que dar la señal por el mismo móvil que estoy grabando así que ahí lo tenemos el recorrido que no se está haciendo y como digo a 23 kilómetros 520 metros ahora y ahí tenemos y ahí tenemos como va moviéndose va por la vía y ahí tenemos como va moviéndose va por la vía y como veis con muy poquito margen de error va en coche va a una distancia pues una velocidad no muy veloz y ahí tenemos y ahí tenemos en movimiento el gps que la otra vez lo hicimos en parado y en esta ocasión vemos que no que transmite perfectamente pues a 23 kilómetros ahora 820 metros ahí parece ser que se ha detenido y bueno pues vamos a cortar el vídeo por si me llama por teléfono pero creo que hasta ahí ha llegado pues nada aquí tenéis el puerto de entrada en funcionamiento y en movimiento espero que os sea de gran ayuda un saludo a todos